Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, tal y como os comenté en el vídeo anterior pensaba subir algún vídeo más con algunos maquillajes extra con la pleta última de Anastasia con algunos tonos que no he utilizado todavía y que me apetecía usar entonces bueno, vamos a intentar hacer dos o tres looks y bueno, a ver qué tal se comporta ya os digo que desde entonces desde que subí el vídeo la he usado un par de veces más y la caída ha sido increíble parece que cuanto más uso la mate más se deshacen al cogerlas con el pincel y más caída tienen aquí la que tiene brillo sí que es cierto que desde el primer momento se desmigaban un poco y tal pero bueno, vamos a intentar a ver si aplicándolas con un pincel o de alguna otra forma humedeciendo el pincel, evitamos un poco no obstante, como ya tengo el maquillaje de cara hecho me voy a poner las cositas estas de debajo para no manchar mucho bueno, ya está puesto, divina pero en fin, la verdad que viene muy bien para cuando usamos unas sombras que tienen muchísima caída y ya nos hemos maquillado antes incluso aunque no te hayas maquillado yo siempre suelo usarlas porque las mates se desquitan bien pero como uses sombras con purpurina luego es muy difícil quitarlo y te maquillas y se te ve la purpurina a través entonces bueno voy a empezar con el tono paloma iluminando con el tono paloma iluminando el arco de la ceja aunque es verdad que este tono no ilumina demasiado porque es un color crema no es muy blanco pero bueno aplicamos ahí con un pincel de difuminar un poco sueltecito cojo el tono flare que es el tono marrón clarito de la paleta y lo voy aplicando por toda la cuenca una vez que tengo ese color aplicado por toda la cuenca y difuminado cojo una brocha un poquito más estrecha también de difuminar pero más estrecha y cojo el color metro que es el tono marrón anaranjado de la paleta lo aplico en la cuenca y un poco en el último tercio del ojo voy a coger el tono wings es este de aquí el verde este todo el otro esto es este de aquí eso pero hoy Vuelvo con la brocha anterior y difumino, pero bueno voy a usar el tono Icel que es el tono ámbar naranjito claro. Pongo solamente un pelín. En la parte de abajo con una brocha pequeñita cojo el tono metro naranja para intensificar la línea de pestañas. Cojo también un poco del Liberty que es el verde mate Kaki. Bueno no sé si podéis ver pero está todo, toda la sombra está ahí en la cosita esta. Voy a oscurecer un poco con el tono Liberty, el tono mate verde Kaki. Cojo una brocha enviselada y pongo un poco a ras de pestañas para marcar un poco. Este tono no es que sea muy oscuro. Pero bueno, por poner algo de definición ya que no voy a hacer eyeliner. Me voy al otro ojo y me pongo también el papelito que ahora que me ha recogido un montón de sombra en el otro ojo. Cojo el tono Wisteria que es el tono Malva mate. También con un montón de caída. No sé si se aprecia. Cojo una brocha de difuminar de pelo sueltito. Lo aplico en toda la cuenca. Con una brocha un poco más pequeñita de difuminar cojo el tono Muse que es el tono oscuro en la paleta. Tiene un poco de brillo. Y lo pongo en el último tercio. Vuelvo con un tono Muse con una brocha un poquito más pequeña. Para hacerlo. Corazón Maureza. Ahí va, Amaia, o dentro de una parola. A core ya va, si lo hablem Saaaaaa. imy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.